Hola bellezas bienvenidas al canal gracias por su apoyo hoy les traigo otro video de maquillaje y como pueden ver estoy usando dos paletas la de Olivia y la de Elsa no sabía por cual decidirme Olivia, Elsa, Olivia, Elsa y pues me decidí por las dos no me fueron suficientes 36 tonos así que tuve que usar otros 36 y pues bueno aunque solo fueron 3 tonos o 2 tonos de cada paleta pero bueno este es el resultado del look y pues espero que les guste si es así pues suscríbanse al canal, compartanme, denle video, ayudenme a que este canal siga creciendo ayudenme a hacer más, más y más en esta familia y pues bueno ahora sin más los dejo con el videito cuídense, pórtense bien, pásensela mejor y este es otro maquillaje otoñal invierno besos adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.